¿Ya está grabando? Sí, un rec. Joder, joder. Nada. Dale uno a esta cámara venta. ¿Cuánto está ahora? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú me dices cuando doy la lenta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No me va a poner el fondo. No va a dar el fondo. ¿Cuánto va a darle si quieres? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias.